¿Qué es la mutualidad? La mutualidad me ha ayudado en la formación y además me ha dado ciertas pinceladas en materia de previsión social, que es cuando necesitamos ayuda en los inicios, que es cuando más falta haz. Además hay que tener en cuenta que estos premios a la excelencia me han permitido explorar nuevos ámbitos de ejercicio en la profesión, como son las nuevas tecnologías, que no solamente me ayudan a día de hoy, sino que también me va a permitir realizar un ejercicio profesional más actual, más actualizado y en definitiva más eficaz.